Bueno, vamos a mostrar algo de no creer. Acá la señora Laura va a mostrarle a todos ustedes. Yo tengo información de que los lápices labiales de este estilo, ¿sí? Pueden llegar a tener plomo. Como tenía una duda, lo hice con mis propios maquillajes, ¿sí? Entonces, lo vamos a probar. En el brazo, en el brazo vamos a pintar, ¿sí? Vamos a hacer una línea. Y la forma de poder descubrir si el lápiz labial tiene plomo es pasar un anillo de oro sobre, ¿sí? Y si sale negro, ahí es donde tenemos presencia de plomo. Sí, hay que flotar. No, no, flotándolo insistentemente nada más. ¿Se logra ver? Esa mancha negra, esto es lo que está detectando la presencia de plomo en el lápiz labial. ¿Sí? Eso. Para que lo prueben, para que hagan la prueba con sus lápices labiales, ¿sí? Si no tuviera plomo no tendría que salir nada. Exactamente. Se ve bastante, ¿eh? Sí, sí. Yo lo voy a hacer con el resto de mi maquillaje y después vemos, pero... ¿No quieres hacer con otro más? No, no, después lo vemos. Pero ahora lo hago con esto que sabemos que lo hice recién y la verdad es que me asombro. Muy bien, gracias. ¿Sí?